¡Ey! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Ay Dios mío, ¿ustedes se imaginan lo que siente esa gente cuando alguien llega a un restaurante y dice ¡Arriba las manos porque les van a robar! Yo preocupada por esto, me fui a hablar con dueños de restaurantes para ver si ellos también están preocupados por la inseguridad que hay en el país, vamos a ver qué me dicen, llévatela aquí a ver. Yo quiero que tú me digas si los dueños de restaurantes sí están preocupados por el tema de la inseguridad en los restaurantes. Sí, la verdad que es preocupante la situación que se está presentando. Ya que no solamente nosotros como dueños de restaurantes, sino todos los clientes sienten la sensación de inseguridad. Busquen la estación más cercana de la Policía Nacional que esté en su área y tenemos línea directa con el jefe de área, no el comisionado, el mismo jefe, él nos da el celular y llamamos siempre, que vemos a alguien raro o algo así, llamamos y siempre llega la patrulla. Mi presidente Varela y el director de la Policía Nacional me dicen que la inseguridad está cada vez más baja, cada vez hay más seguridad en este país, que los índices apuntan a que es un país cada vez más seguro. ¿Eso es verdad? Eso es mentira. Bueno, yo pienso es que está creciendo Panamá, que Panamá está creciendo y cada año hay más gente que viene y entra, entra y hay más gente en Panamá. Eso es lo que yo pienso. Es más difícil de controlar. Es más difícil de controlar. A nosotros que tenemos que vivir la gente a pie, sin escolta y sin una seguridad personalizada, ni nosotros ni nuestra familia, pues vemos que esos números maquillados y esas cifras que no corresponden a la realidad, tienen que sincerizarla y decirle a los directores de la Policía, al presidente Varela y a todas las personas encargadas que realmente verifiquen la situación. Yo me imagino que la gente que vende vidrio debe tener un negocio súper lucrativo, porque aquí todos los días rompen los vidrios para robarse cualquier cosa que encuentran en los carros. ¿La ARAP va a tener una reunión con la Policía Nacional, que ya la solicitaron? Sí, casualmente esta semana el presidente de la ARAP está pidiendo una nueva reunión con los directivos de la Policía Nacional para volver a hacer un approach, un acercamiento y poder tener todo en orden como lo tenemos. Claro, tenemos que estar unidos al ARAP todos los restaurantes para poder que todos nos unamos y estemos más fuertes como estamos ahorita mismo, ¿no? Esa madre sabe mucho, ¿ah? Fue a los dos únicos restaurantes donde se puede comer gratis. ¡Oye! Bueno, caché. Oye, pero habla... Respeta. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué dijeron que ARAP? No entendí, ahí me perdí con ARAP. De restaurantes, no sé, creo que es la asociación de restaurantes. Ah, tiene que ser que las iniciales... Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Soy de la ARAP, de la ARAP.com.pa. Entonces, ¿qué sucede? También aquellos que van por la carretera Centenario, también en altas horas de la noche, que vamos, por ejemplo, nosotros que vamos hacia el área de Arreján, lo que va para el área oeste, la gente le están tirando piedras a los carros para detenerse. Ojo, señores, hay que estar, ojo al Cristo. Hasta ayer cogí Centenario, bro. Bueno, lamentablemente. Hay que estar, ojo al Cristo, porque está fea la cosa. Porque no hay presencia policial en la noche, no hay presencia. Tengo que decirles que botas dieléctricas indianas y botas de seguridad guardia para trabajos de media tensión eléctrica y para construcción, talleres e industria, en general, solo en Magensa Safety Center. Ya usted lo sabe, ahí estaban los números. Es patrocinador oficial de Soto. Es cliente de Soto. ¿Verdad? Ay, Soto, cómo te molesta. Tapador.